Yo puedo ver a mi hijo en fotos, pero el sentimiento no se me quita. Sigue siendo un acto injusto, me duele mucho, me sigue doliendo y por eso lo del varón me sigue siendo igual. Esas niñas, esas mujeres, esas madres llenas de esperanza, llenas de vida, unos niños que apenas empezaban a habitar el mundo y abrirse a ese mundo, son arrasados por la irracionalidad, la barbarie, lo demoníaco. Necesitamos aceptar que estamos en un estado de emergencia nacional y que hay una profunda tragedia humanitaria y que no podemos solos. Calderón fue, con el ejército resolvemos y el horror se disparó. Creo que Andrés Manuel no dimensiona el tamaño del monstruo que recibió y que tiene que enfrentar. Con la estrategia lo que crearon es un crecimiento del crimen organizado, la extorsión, el secuestro, la trata, todo lo que estamos viviendo en este país. Y aquí estamos pagando las consecuencias con una política que creíamos que iba a ser absolutamente distinta y que lo único que hace es maquillarla y seguir acumulando más horror, más muerte, más sangre, más desesperación. Y la palabra de Andrés Manuel fue, yo sé cómo afrontar los problemas del país. De esto, de las víctimas y de la seguridad, no lo sé. Lo que muestra es que no tiene idea, no lo ha dimensionado lo que está en la realidad y que nosotros se los volvimos a poner en la mesa. Si Andrés Manuel es lo suficientemente inteligente puede unir a la nación y hacer posible que su proyecto de Juntos Haremos Historia sea posible. Un país ensangrentado, un país tomado por el crimen organizado, un país que nos quita nuestra casa, que se lleva a nuestras hijas, que nos genera fosas, que arrodilla al Estado y que lo penetra, pues es un país que ya no existe. Es un país donde todos somos víctimas y responsables de nuestra condición de víctimas. Yo no veo la mínima justicia básica. Hasta que no salgan las sentencias y veamos de qué tamaño son estas sentencias, el proceso a veces termina con la sentencia inocente y a veces termina con la liberación de criminales. Lo único que vamos a tener que esperar es la próxima tragedia. Gracias por ver el video.